Y luego vamos con otra de Jaimito, vamos con otra de las de siempre. El otro día, Luka Modric, como sabéis, con Croacia, además me parece que da una asistencia, bueno, pues jugó los 90 minutos de partido, ¿vale? 90. Le quedan dos partidos a Croacia y todo apunta a que el jugador va a jugar otra vez, de manera completa, esos dos mismos encuentros. Claro, yo personalmente es que digo, de verdad, no hay cabeza en ningún sitio. El propio Luka Modric no se da cuenta de que eso no puede ser. O sea, está en el Real Madrid ahora mismo que, bueno, pues su forma física no está a tope. O sea, no es ahora mismo de las mejores, reconozcámoslo. O sea, su momento de forma no es de los mejores. Te vas a Croacia, juegas con tu selección, te exprimen los 90 minutos, todavía vas a jugar seguramente otros dos partidos completos o casi completos. Claro, y luego quiere render también el Real Madrid. O sea, no te das cuenta de que todo no puede ser. Porque esto ya es, ya lo dije ayer, o sea, podemos repartir culpas, pero es que el jugador tiene mucha culpa. Porque el jugador también podría decir, no, mira, no, voy a descansar un poco de la selección porque es que, o sea, no puedo. Por lo menos una de las ventanas internacionales, sáltatela. Sáltatela, descansa, vuelve en la siguiente. O sea, no vas a perder nada. Deja que tus compañeros hagan lo que tengan que hacer. Porque es que al final el problema es que, como de costumbre, lo va a pagar el Real Madrid, que es el que te está pagando, el que te ha hecho los contratos, el que te ha hecho famoso, el que te ha dado tu carrera futbolística en la élite. Y es que, la verdad, la manera en la que se recompensa el Real Madrid es muy pobre. O sea, es muy pobre. Yo, sinceramente, esperaría un poco más de los jugadores. O sea, me parece que no están siendo responsables en este sentido.